Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Hola a todos, hoy jugaremos el nuevo juego de Android, LEGO Legacy. Debemos de formar un equipo de guerreros, para combatir a los malvados. ¡El hombre pollo es un guerrero muy fuerte! ¡Puede combatir con cualquier ganable! ¡Este es nuestro equipo! ¡Debemos de combatir con todos los esqueletos malvados! ¡El hombre pollo posee habilidades especiales! ¡De esa manera destruiremos a todos! ¡Ataque pollo! ¡Vamos! ¡Eso ha estado genial! ¡Así se hace! ¡El maestro Gandalf nos da la enhorabuena por la victoria! ¡Lo hemos hecho genial! ¡Pero no nos confiemos! ¡Habrá nuevos combates! ¡Y nuevos malvados que querrán acabar con nosotros! ¡Necesitamos ayuda en el equipo! ¡Y este puede ser un gran refuerzo! ¡Es un criminal temible! ¡El hombre pollo! ¡El hombre pollo quiere combatir con la princesa Stone! ¡Buah! ¡La que se va a liar aquí! ¡Se va a formar una buena! ¡A luchar! ¡Todos al ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Magisto! ¡Ataca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso ha sido genial! ¡Ese ataque con pesas me ha encantado! ¡Saca la guitarra! ¡Vamos! ¡Ataque, pollo! ¡Ataque, pollo! ¡Al ataque! ¡Toma! ¡Toma la boca! ¡Así se hace, pollo! ¡Lo has hecho genial! ¡Vamos, chicos! ¡Un último esfuerzo! ¡Utilizaremos el ataque especial! ¡El remolino de pollo no ha podido con él! ¡Fantástico! ¡Esto ha estado muy bien! ¡Pero los siguientes malvados serán mucho más complicados! ¡Esto solo acaba de empezar, amigos! ¡El maestro está muy orgulloso de nosotros! ¡Pero claro! ¡No debemos de confiarnos! ¡El señor pollo está muy confiado! ¡El señor pollo está muy confiado! ¡Y debemos de bajarle los humos! ¡Aún queda mucho! ¡Esa bruja malvada no me fío de ella! ¡No me fío de ella un pollo! ¡Puede hacer algo contra nosotros! ¡Ten mucho cuidado, pollo! ¡Cuidado con la bruja, pollo! ¡No te fríes! ¡Es hora de combatir! ¡Vamos al ataque! ¡Todos al ataque! ¡A luchar, amigos! ¡Juntos! ¡Venceremos! ¡Es hora de atacar! ¡Ataque, pollo! ¡Cuidado con el esqueleto malvado! ¡Cuidado! Chicos, ¡cuidados! ¡Son mucho más que nosotros! ¡No superan en cantidad! ¡Pero podemos vencerles! ¡Cuidado con ese esqueleto de atrás! ¡No para de tirar el chico! ¡Debemos de usar la magia! ¡Wow! ¡Invocación impresionante! ¡Sí! ¡Esa magia les ha vencido! ¡No han podido con nosotros! ¡Eso ha sido impresionante! ¡En próximos vídeos dominaremos las invocaciones y seremos invencibles! ¡La bruja quedaba hundida! ¡Pero cuidado! ¡Ella siempre busca venganza! ¡No hay que fiarse de esa bruja! ¡Puede traer a malvados consigo! ¡Tiene mucha brujería! ¡Hemos conseguido ganar la primera batalla! ¡Pero esto no ha hecho más que empezar! ¡Necesitamos más ariados! ¡Y para ello tenemos a un nuevo ariado! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete a Cat Gameplay